Era verano en Tucumán y yo te amaba Como se ama en el norte, sin apuro Pero tuve el coraje y aún lo tengo De no pensar lo mismo que la fuerza Y la fuerza me encerró y no pude verte Me quedé repitiendo tu nombre tanto tiempo Y en las noches más crudas de invierno Te he llamado Las estrellas que vencen los muros Me contaron Que te vieron llorar bajo el cielo Tucumán Apenita soy canto Tarda en madura la flor Pero al fin madura Pero al fin madura Volvió el verano al Tucumán Y fui hasta el puente Aquel que apenas cruza los barrancos Te busqué junto al río Tranco a tranco Tranco a tranco Y ni una sola golondrina con tu nombre Tu nombre de ciprés Y de naranjo Me alejé sin llevarme tu nombre Que era mío Castigué mi cigarro en el río Y él con pena Me alcanzó una guitarra de viento Y de ceniza Que lloró bajo el viejo verano Tucumán Tucumán Apenita soy canto Tarda en madura la flor Pero al fin madura Pero al fin madura Era verano en Tucumán Y yo te amo